Música Necesitamos cebada, malta, necesitamos lúpulo, necesitamos levadura Y bueno, no sé, el profe nos propuso hacer esto, este proyecto Y nos gustó, estábamos todos conformes con hacer esto La idea vino del profesor De los profesores, sí, más o menos de los profes Que nos motivaron a hacer esto Bueno, me imagino que para esto han tenido que estudiar Un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo se hace esto Sí, principalmente la higiene y seguridad Las temperaturas que necesitamos Que necesita cada cebada, la malta Nosotros estamos aquí en la Expo Tecno Nuestro colegio es el IP412, Colonia Caroyen Nuestro proyecto como punto de clase Ha sido un karting A motor de 50 Motor Puma de 50 Y ha sido desarrollarlo de alrededor de 6 meses Ustedes lo que han hecho es la estructura del karting Y toda la transmisión, digamos Sí Toda la transmisión, la aceleración y el freno Todo ha sido cada cero por parte del grupo Los chicos hicieron un brazo neumático con jeringa En vez de usar todo lo que sería automático Nos hacemos manual Claro Con jeringa Como se muestra acá ¿Precio? ¿Va? Claro La presión La bronca, la jeringa y con agua Esto sería como una especie de brazo hidráulico Claro Claro Un brazo hidráulico Deja de nada No Deja de nada No 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 Deja de nada No No